Bueno, señores, seguimos, seguimos y vamos a pasar ahora a la advertencia, la advertencia que le hace Ramfis Domínguez Trujillo al PRM y a Luis Abinader. Miren, Ramfis Domínguez Trujillo fue claro y enfático la última vez que habló y se refirió a varios temas, pero sobre todo se refirió a lo que está haciendo, a lo que está haciendo el PRM, que está tratando de conquistar su gente y le hizo la advertencia a Luis Abinader, porque además de eso, Ramfis le dijo en esa comparecencia a Luis Abinader que él está pagando personas para que traten de empañar la imagen de Ramfis Domínguez Trujillo. Déjame yo colocar este fragmento de este video para que ustedes vean y recuerden cómo fue que Ramfis habló, qué fue lo que dijo y a quién se lo dijo, porque parecería que Ramfis no habló de esto, parecería que no habló o parecería que la gente no lo escuchó, pero miren lo que Ramfis le convierte al PRM y al PLD. ¿Por qué esta gente han delinquido tanto? Que ahora es un asunto de protegerse el uno al otro. Cuando a mí me dicen que no, que el cambio va, señores, qué cambio ni qué cambio. La gente que se van al partido o a los diferentes partidos que nos han atacado porque el PRM ha atacado, han creado unos movimientos ahí que están atacando y llamando a nuestros dirigentes, incluso usando a los ramfistas y vendiéndole de que es un sueño ramfista los movimientos. Señores, yo no he apoyado ningún movimiento que se va a llevar a la gente ni al PRM ni al PLD, porque todos son iguales. Todos son iguales. ¿Por qué no vemos al PRM atacando al gobierno? Porque son parte del problema, porque tienen compromisos con el gobierno. ¿Por qué no vemos a la gente hablando de que van a erradicar la corrupción en el PRM? ¿Quién tiene la moral en el PRM para enfrentarse a la corrupción? Díganme ustedes. Pero están atacando a los ramfistas ferozmente, llamándole y diciendo que es el ramfis que quiere llevarse la gente para el PRM. Mentira, yo no apoyo a nadie porque todos son iguales. No tienen la moral para enfrentar al gobierno. No tienen la moral para enfrentar la corrupción del gobierno. ¿Qué le van a decir al PRM? Vamos a meter a Danilo Medina y a todos los secuaces que hayan metido su mano presa y van a decir, ¿y estos contraticos que nosotros tenemos con cementeras y demás? ¿Qué vamos a hacer con eso? Y ustedes creen que ahora los cambios de postura porque, señores, un político incoherente no es más que un oportunista. Lo digo responsablemente. Un político incoherente que va con la marea y se ajusta a las posiciones cómodas que la gente, las cosas que la gente quiere oír. Eso no es un político, es un oportunista. Que se vale de las condiciones actuales para vender sueños. Y eso es lo que están vendiendo sueños a los dominicanos. Que es ahora, que es ahora, que es ahora, que es el sueño, que el sueño, que el sueño. Entonces, señores, no se dejen engañar por los vendesueños. Incluso ustedes han visto como le han pagado algunos tipitos de las redes para que nos ataquen con videos difamándonos por todos lados. Hay una serie de videos que salió, uno que anda huyendo ahí de la República Dominicana, atacándome a mí, a mi familia, hablando muchísimas cosas. Pero yo me comprometí a ustedes o con ustedes de que nosotros no íbamos a permitir que nos siguieran difamando. ¿Por qué? Porque están haciendo daño, están confundiendo a la gente. Y no podemos permitir que sigan hablando mentira de Rampi y Domínguez Trujillo. Entonces, para que ustedes sepan, aquí están, miren, ahí está la cartica que les va a llegar a un tal amigo, donde se van a tener que enfrentar a la justicia aquí en Estados Unidos. Porque nosotros no jugamos. Ya estoy cansado de que el PRM, de que el PLD nos mande mercenarios que le pangan unos chelitos para hacer videos en contra de nosotros y nosotros calladitos para no responderle. Y no le vamos a responder a nadie. Nosotros vamos a responder por la vía legal. Por la vía legal. Y aquí en Estados Unidos no nos van a poder difamar. Porque nosotros sabemos que en la República Dominicana tenemos un delincuente presidente que tiene su mano metida en la justicia. Y ahí la justicia está totalmente comprada, viciada. Aquí no. Aquí no. Entonces, los que difamen a Rampi y Domínguez Trujillo, que se preparen. Que se preparen. Porque es en la corte aquí que van a tener que enfrentarse a las grandes mentiras que están propiciando. Nosotros no nos vamos... Yo no voy a responder. Yo no voy a responder. Yo. Yo con la basura. La basura se saca por las noches en una funda plática y se tira para que la quemen. Yo no me meto con basura. Ahora, los abogados aquí, esos sí se manejan. Y esos sí tienen las informaciones ya de lugar. Y van a actuar contra toda esa cáfila de bandidos. Que sigan atacando el PRM, que sigan atacando el PLD, que sigan atacando la fuerza del pueblo. Los nacionalistas no nos vendemos. PRM son pro-haitianos. Y lo digo públicamente. Busquen los discursos. Busquen los discursos. El PRM tiene un acuerdo con Leonel Fernández de la fuerza del pueblo. ¿Y la fuerza del pueblo de dónde sale? Del mismo PLD. ¿Quién fue el que le abrió la puerta a la corrupción? Leonel Fernández. ¿Quién fue el que le abrió la puerta al narcotráfico? Leonel Fernández. ¿Quién fue el que le abrió la frontera a los haitianos? Leonel Fernández. Ahora se ha pintado del héroe. Y entonces, para colmo, arrastra a Luis Abinader por los compromisos que tienen. Y ahí están toditos metidos. Y son la diferencia, el gran cambio. Señores, este proyecto es de la transformación de la República Dominicana. Nosotros no vamos a jugar con el pueblo. No vamos a jugar con el pueblo. Nosotros estamos aquí por la patria. Y quien se meta con nosotros va a tener que guardiarse bien Guayabla, Yukita. Nosotros estamos firmes en este proyecto. Nosotros estamos firmes en este proyecto. Y por eso es que yo le digo a la gente que sigan hablando, que sigan hablando, que nosotros no vamos a responder de boca. Vamos a responder con hechos. Porque le voy a decir una cosa. Todas las propuestas nuestras han sido acogidas. Se las ha robado todo. Usted oye a Luis hablando y Luis Abinader habla como Ramvi y Domínguez Trujillo. Todas las propuestas desde el tema de la mujer hasta el tema fronterizo. Todas me las ha robado Luis. Pero no de ahora. Yo vengo hablando de eso hace cinco años. Todos los partidos políticos son más de lo mismo. Exactamente lo mismo. Todos busquen los discursos. No se lleven de lo que dicen la gente ahora. Es muy bueno venir ahora a robarse el discurso de Ramvi. Y ya. Yo soy Ramvi. No. Así no. Busquen los discursos de hace cuatro años. Busquen el ejercicio de gobierno del 96 al 2000 y del 2004 al 2008. Y después del 2008 al 2012. Que eso hablan por sí solo. Ellos seguirán atacando mientras nosotros nos seguimos fortaleciendo. Pero eso es lo que les tengo que decir a ellos. Que sigan atacando. Que nosotros vamos pa'lante. Que sigan atacando y buscando a los ranfistas. Yo no. Vuelvo y repito. Yo no he autorizado a ningún movimiento. Y no voy a mencionar a ninguno porque toditos los movimientos. Y quiero aclararle algo. Todos los movimientos y la gente que están creyendo en estos movimientos. Yo les digo una cosa. Los movimientos sirven para una sola cosa. Los movimientos políticos. Que dicen que vengan a apoyar un candidato al que se o cuantos. Señores. Los movimientos políticos que sirven para apoyar un candidato son para beneficio del grupito de los dos o tres que van y se venden a un político y le dicen. Mire, yo tengo un padrón de cinco mil gente. O mil gente o quinienta gente. Dame un carguito en tu gobierno. Y los demás miembros del movimiento ese. No se quedan en nada. No se benefician en nada del movimiento. Para que estemos claros. Los movimientos simplemente benefician a los dos o tres de la cúpula. Que van y le venden el movimiento a un candidato a cambio de dinero. A cambio de un carguito en el gobierno. A cambio de una institución pública. Para eso es que sirven los movimientos que apoyan a los candidatos políticos. Entonces, yo no he apoyado a ningún candidato que se vayan para el PRM, señores. Jamás voy a hacer eso. Porque yo entiendo que nosotros somos el único proyecto sin cola que nos pisen. Un proyecto transparente. Un proyecto que no viene a buscar cargo. A mí me han ofrecido cargo. A mí me han ofrecido puestos en el gobierno. Instituciones gubernamentales. Pero yo no me beso. A mí me han tratado de doblegar. El delincuente de Danilo Medina se jugó a la quiebra del proyecto de nosotros. Solo que él quiso decir no lo vamos a certificar porque sabía que había muchos empresarios que nos querían apoyar. Y que nos iban a apoyar tan pronto obtuviésemos la certificación de la candidatura. Y Danilo Medina nos tiene miedo porque sabe que nosotros vamos a hacer que la justicia actúe para trancarlo a él. A todos sus familiares que están envueltos en la corrupción. A todos sus secuaces. A todos van presos. Que se jueguen conmigo. Que yo no estoy jugando. Bueno. Bueno. Señores. Estas palabras pronunciadas por Ramfis recientemente deberían estar siendo utilizadas por el equipo de prensa de Ramfis para recordarles a los seguidores de ese proyecto que Ramfis está firme. Y que Ramfis ha repetido que él no va a hacer acuerdo con partidos tradicionales. Ahí está Ramfis llamando oportunista a Luis Abinader. Que Luis Abinader está vendiéndole sueño como a los dominicanos. Lo está diciendo claro. En esa palabra. Que Luis Abinader es un peligro dice Ramfis. Porque Luis Abinader está siempre en defensa más de los haitianos que los dominicanos. Y además. Que como él podría juntarse con alguien que hizo un acuerdo con Lionel. Ramfis. Y acusa a Luis Abinader de estar robándole la propuesta que hace Ramfis. Buscando que con ese robo de esa propuesta. Pues la gente apoye a Luis Abinader porque está hablando igual que Ramfis. Esta advertencia de Ramfis va para quienes se están equivocando y los que están en el entorno de Ramfis. Que están jalando para el lado del PRM. Que escuchen esto que está diciendo Ramfis. Y hay que repetírselo y ponérselo a esa gente que piensa en que el PRM es una solución. Que miren lo que está diciendo su líder. Fíjense lo que está diciendo. Y insisto de que no es este programa que debería estar buscando su video y difundiéndolo. Debería ser el equipo de prensa que tiene Ramfis al que le está pagando un salario que se debe ocupar de eso. Yo creo que debe ser así. Pero nosotros estamos aquí para servirle y alguna gente querían escuchar cuál es la posición de Ramfis sobre el PRM. Ahí la tienen. Una advertencia clara y una acusación de que el PRM le está pagando a gente para que estén atacando y desinfamando a Ramfis Domínguez Trujillo. Esa es, señores, la situación la situación que se está dando en este país. Y que Ramfis la conoce muy bien y la describió ahí. Y la describió y le hizo la advertencia que tenía que hacerle al PRM. Y que está ahí. Eso está grabado y está ahí. Lo lamentable es que eso esté en un video largo. Que la gente no se pueda sentar a verlo entero. Y que no estén haciendo uso de esa parte del discurso de Ramfis Domínguez Trujillo. Así que este programa siempre está buscando. Como Ramfis no está hablando en estos días. Pues nosotros le estamos recordando lo que dijo hace más o menos un mes Ramfis Domínguez Trujillo.